... ¡Oh! Bueno... Espera... ¿Qué? ¿No? Sí, no, claro, porque se ve... ¡Claro! ¡Anda! ¡Venga! ¡Ya no se ve! ¿Ahora qué? Bueno... ¿Tengo que pasar? La regla que pongo... ¿Qué te explican los profesores malos es la siguiente? ¡Eh! ¡Ah! Están multiplicando para dividiendo... Vale, y da 3... Esto es... Esa es la regla de esa regla... Malos... Y por eso no sabes... Y no te acuerdas... Es normal... No tiene lógica ninguna... Yo me acuerdo de las cosas porque le busco la... Si no la tienes, se la busco... Y no tiene lógica... Yo me invento algo... Entonces... A mí me explicaron lo siguiente... Lo que te dije el otro día... Yo tengo... Dos muñequitos... Y la ecuación son dos cosas... Que me dicen que son iguales... Entonces aquí tengo dos hermanos gemelos... ¿Vale? Y la madre le pone a uno un sombrero... Que le voy a hacer el otro... Ya he hecho una división... Tráigala aquí... Pues aquí... Tengo que hacer lo mismo en las dos para que quede lo mismo... ¿Qué me interesa hacer para que la X se quede sola? Dividirla entre dieciosos... Nene... ¿Por qué dividirla entre dieciosos? Porque al dividir dieciosos entre dieciosos... ¿Cuánto me va a quedar? Si tengo... Uno por X... No... 54 entre dieciosos... Tu mismo sabe que es... 3... Y uno por X es X... Así que ya tengo X... Quédate... De la otra manera... Dice tú... La X está multiplicando... Paso dividiendo... Dice tú... Es más rápido... Sí... Pero no sabes... Y además... No sabes por qué... Y si no sabes por qué... O después te va a equivocar... El método es este... Ah no... Después te falta eso... ¿Qué? Que después te falta eso... Me pones con parredilla... Un montón de cosas... Esto... No lo pone la gente... Lo cual no significa que tú no lo vayas a poner ahora... Tonto a esto que hay que pegarse acá... Aquí...